Música ¡Así, empezó, madre mía! ¡Ánimo, ánimo! Malo. Sí, sí, es igual. Tari... Busy... Difícil la busy, ¿eh? Deni, hubo esta re fácil. No se entera de nada. ¿Turco? Pusimos el teléfono. Sí. Dormimos a la siguiente. Había que cambiar. ¿O cambiamos, Jerry, con esto? Dale, cambiele, cambiele. Dale, cambiele. Dale, cambiele. Ay, capitán. Difícil esta, ¿eh? Vamos a poner esta. Nosotros queremos. Ah, vale. Eh, Luis. Vamos a poner este. Sí, es un fan. Ahí está. Gracias. Esto, esta, las dos. Fue un poco de las dos. Tita la calza justa. Uy, el cual me ponemos ya, pero... Ah, te gusta más ese, ¿no? Son malos, boludo. Poné a vos, poné a vos. A ver qué pensás de mí. Te deje elegir. No, no, no. No, te deje elegir. No, no, pues yo no te deje elegir. Así que dale. Dale lo que quieras. El jefecito. Te deje elegir. Sí, 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 sí. Sorry. ¿Qué tal? Este. Polini. Esto es tengo este que come como un... Sí, Dani. y así a mover la emoción bueno ¡Suscríbete al canal!